¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un hermoso, maravilloso día. Les mando un abrazo rompecostillas para cada uno de ustedes. Ya por aquí es martes, gracias a Dios. Y el sol sale por su esplendor. Hoy se amaneció haciendo sol. Disculpen mis fachas, estoy un poquito mechuda, lo normal como siempre. Acabamos de ir a consignar porque estamos como a tres cuadras de aquí de la casa, cerquita. Ahorita Ana está terminando de ver el video que acabé de subir cuando estábamos en la finca. Y después se va a ponerse las tareas porque otra vez me vieron tareas. Y pues yo tengo que ponerme a arreglar esta casa porque está, bueno pues, desordenada, desordenada como tal no. Pero sí, el piso está horrible. Pues como no estábamos, Oscar no trapeó. De repeso llovió. Llovió esos dos días, todo el día. Así que entonces él estuvo aquí en la casa trabajando y no trapeó ni nada. Sí, el piso está muy desordenado. La cocina también tengo que lavarla bien, desinfectarla. Así pues que eso nos toca, ponernos, bueno ponerme, ponerme a organizar acá la casa. Y acá afuera, uy sí, mira, acá afuera en elante. Ya, ya barrí. Hola chicas. ¿Pueden hacer tareas? Sí. Vamos a poner a hacer tareas porque tiene bastante, bastante tareas. Ayer que nos vinimos de la finca, nos tocó caminar como dos horas, como dos horas y media. Me duelen las piernas, está acá, acá debajo de la rodilla. Ay, me duelen, me duelen los brazos. Y eso que no me tocó cargar nada, solamente tenía el celular en la mano. Porque ya no venía en el caballo. Y pues el caballo traía todos los bolsos. Ya gracias a Dios llegamos. Pensábamos quedarnos. Pero dije no, mejor no porque Oscar tenía que hoy madrugar a trabajar. Y pues el almuerzo y todo eso. Ay, también me da como pesar. Además estaban Bruno, los pajaritos. Y pues la casa, ¿verdad? Y la responsabilidad de uno ya como madre, cabeza de hogar. La responsabilidad de tener su casita, sus cosas limpias, su cocina. Entonces ya una gran responsabilidad. Entonces por eso también hice el deber de venirme rápido. Pues para que tener todo listo. Nos tocó caminar, sí. Pero pues no importa, ya estamos aquí. Y mire, hoy amaneció haciendo sol. Aunque ayer llovió. No se alcanza a ver bien. Pero sí, hoy amaneció. Lo hubiéramos quedado. La moto hubiera entrado hasta ahí, hasta la casa. Pero bueno, no importa. Ya estamos aquí. Nos caímos. Si les habíamos contado. Nos caímos de la moto. En una bajada. Estaba bien lisa. Y gracias a Dios no nos golpeamos. No fue nada grave. Nos volteamos así de lado. Dana sí que raspó un poquito la rodilla. El señor no le pasó nada. A mí tampoco me pasó nada. Pero pues gracias a Dios no fue así nada grave. Simplemente fue el susto. Dana quedó. Quedó pálida, pálida del susto. En las partes feas del camino sí nos bajábamos de la moto. ¿Cierto, mija? Ajá. No creo. Había un avión que nosotros íbamos a viajar y había un señor que llevaba mecho. Entonces él siempre nos hacía caer. Entonces fue así. Yo le dije a mi hija, nos bajamos en el camino en la moto. Y entonces cuando el camino está bien feo entonces uno se baja de la moto. Nos bajábamos siempre en la moto y ya hasta allá el señor. Y ya después más adelante nos montamos otra vez. Así toca, chicos. El campo así es. Y pues queríamos ir a desaburrirnos, a desaburrarnos unos días. Y gracias a Dios llegamos como nueva. A mí me sirvió, mejor dicho, hartísimo. Estaba aquí en la casa muy, muy estresada, aburrida. Y ya estar en otro ambiente, respirar otros aires, aprender más. Porque gracias a Dios aprendí ya. Mi mamá me enseñó cómo hacer empanadas, cómo hacer... ¿Cómo se llama? Hacer papas rellenas. También me enseñó. Entonces son cosas de que uno va aprendiendo poco a poco. Y ya va la mente desahogándolas, pensando otras cosas. Y pues ya estoy con ánimos otra vez. Bueno, ya por aquí ya terminé de limpiar el piso. Acá de la cocina. Miren, ya quedó limpiecito porque estaba amarillo, amarillo. Ahora ya por aquí ya puse la ropa. Vamos a ver si no empieza a tener el sonido que les había contado el video pasado. Que tenía problemas con la lavadora. Esta camisa sí tengo que lavar la mano. Ay, creo que llegó Dana. Estaba sacando unas fotocopias allá ante mi suegra. Para hacer las tareas. Porque la mayoría de tareas voy. Que le dejaron fueron con fotocopias. ¿Cómo le fue? ¿Bien? El Bruno. ¿Sacaron todas las fotocopias? Y ya por aquí ya estoy haciendo el guiso para las lentejas. Miren las lentejas. Y por aquí estoy haciendo el arroz. No la hice en la olla arrocera. Porque aquí tengo un poquito de arroz. Entonces la voy, estoy haciendo aquí en la olla. Mandé a Dana a la tienda para que me comprara el color. Porque ya se me terminó el color. Para echarle a las lentejas. Miren chicas. Me encantan las lentejas así. Espesas. No me gustan que queden así aguadas. No. Me gustan así. Aquí en la casa nos gusta así la lenteja. Bien espesita. Chicas. Ya estoy por acá en el centro. Ya salí después de bastante tiempo. Que no salía al centro. Por fin voy a ir a comprar unas cositas. Unos encargos que mi mamá me pidió. Que le comprara. Para ir a la casa. Para el costeño. Y también voy a aprovechar para comprarme algunas cositas. Como les había dicho hace bastante. Mejor dicho. Uf. Bastante rato. Que no salía. Y pues este es el momento. Voy a aprovechar para comprar algunas cositas. Y mostrarles un poco el centro. Aquí las cosas que hay. Aquí en el pueblo. Aquí en el Putumayo. Donde vivo. Así que discúlpenme chicos. Si es que estoy caminando muy ligero. Pero el celular se me mueve mucho. Aquí estoy de ligerito. Voy a comprar unas sudaderas para el costeño. Aquí corriendo. Y ya voy a buscarle la taza a mi mamá. Que tanto me pidió. Y a comprar otras cositas. Chicos pues acá en el centro. Está la normalidad. Todos los locales están abiertos. Está todo abierto. Todo normal. Ahora voy a entrar aquí. A ver si encuentro. Una taza. Que mi mamá necesita. Entonces voy a ver si la encuentro aquí. Bueno y ya por aquí. En ese momento. Estoy aquí en este local. Que es donde venden. En milazo. Y dos milazos. O sea que todo lo que miramos. Aquí. Todo lo que encontramos. Vale a mil. Y a dos mil. Entonces estoy buscándole. La taza a mi mamá. Que me encargó. Me encargó dos tazas. Pero por lo que veo. No encuentro. La que ella me pide. Y le voy a preguntar. A ver. Ay mire. Este rodillo es bueno para la harina. A ver. Ay no sé a quién le pregunto. Ay no muchacha. Voy a preguntarle. Bueno. Parece que por acá encontramos una. A ver. Voy a ver si de pronto. Esta es. De la que ella se me pidió. Bueno. Voy a ver si por aquí. De pronto encuentro trica. Pero las que están aquí. Son muy pequeñas. Estas son más que todo. Para empacar comida. Y ella la quiere más que todo. Como para. Lavarse las manos. Para recoger agua. O haya la quebrada. Entonces. Esta la admiro. Muy pequeña. No sé si le sirva. Bueno. Pues. Voy a llevar la que mire acá. Y. Me tocará ir a otro lado. A ver si hay de otras. Ni modo. Me tocó llevar esta. Pues sí. Se mira. Se mira bonita. Vamos a ver. Que tal. Sino que el material. La miro como muy desechable. Entonces. Vamos a ver. Si de pronto. Esa me puede servir. Bueno. Vamos a ver. Por acá. Necesito comprarle. Otras cositas. Ayer. Que estuve en la finca. Me di cuenta. Que no tenía. Un colador. Sí. No tenía colador. El que tenía. Allá. Está muy feito. Ya está dañado. Así que. Voy a darle un colador. Y un rayador también. Aunque estos. Están. Pequeños. Pero. Pues bueno. Yo creo que. Estile 7. Voy a llevarle esto. Y a ver. Que más le llevo. Ay. Es que no traje la lista. Siempre se me olvida. Y la tenía en la mesa. Y se me quedó la lista. Ay. Que más era. La verdad. La verdad. No me acuerdo. Que más puede ser. Bueno. Tocará mirar. A ver. Que es. Que otra cosa. Me acuerdo. Los cuchillos. Ya tienen. Sí. Ya tienen cuchillos. Allá en la casa. A ver. Que más. Puedo ver por acá. A ver. Por este lado. Ya pasé. Voy a mirar. Ah. Ya sé. Que me hace falta. Dana me pidió unos cordones. Para los tenis. Ajá. A ver. Ay. Sí. El color. Será. Ay. Este. Qué color. Este rosadito. No. No. Ah. Este color dorado. Que así son los tenis. Así que entonces voy a llevarle un par de cordones. Porque eso sí. Sí. Me los pidió. A ver. Este almacén es grande. Y hay hartas cosas bonitas. Mira. Hay flores. Hay todo lo de cocina. Ve. Hasta motos hay guardadas. A ver. Ya sé. Hace bastante. No he entrado aquí en este local. Hay cosas muy muy buenas. Ya le cogí un juguete a Bruno. Para que jugara. La otra vez le compré uno. Pero lo hizo perder. No sé qué se hizo. Mire. Por acá hay hartas cosas. Como para el cabello. Presto barbas. Mire. Por aquí. Ve. Hasta crema dental. Venden hilos. Uy. Aquí venden casi de todo. Y bueno. Porque es barato. Mire. Agujas. Y los tijeras. ¿Qué es esto? Ah. Peinetas. Para el cabello. Y lo bueno. Que todo lo que usted. Encuentra aquí. Es de mil y dos mil. Está barato. Mire. Hay cosas para maquillaje. Ay. Aquí tengo que venir a comprar mis cosas de maquillaje. Ya que no. No tengo mucho. Mire. Está bien bonito. Y hartas cosas. Para la cara. Para el cuerpo. Y eso es. Eso es un. Para el cabello. De embrión. De pato. Ay. Sí. Mire. Ve. Y vale dos mil pesos. Están baratos. Voy a ver si me llevo. Unos dos. A ver si me los aplico en el cabello. Porque lo tengo bien maltratado. Bueno. Pero vamos a ver si sirve. Porque. Dicen que lo barato sale caro. Así que entonces vamos a ensayar a ver. Como nos va. No sé cuál escoger. A ver. Voy a llevar eso. Aunque. A ver. Este también está bueno. 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 Este no más. Me pongo a ver. A ver más. Y me antojo de todos. No sé. Y después. No hay plata para pagar. Bueno. Voy a llevar lo más necesario. Mire. Llevo estas cositas. A ver. Vamos a chismosear. Más. ¿Qué hay por acá? Miren. Hay hartas cosas muy bonitas. Y por acá. Ay. Esmalte. Mire. Dos mil pesos. Esmalte. Esmalte. Removedores. ¿Qué más? ¿Qué más? Miren. Para la limpieza de los pies. Hay hartas cosas bonitas. Miren. Ay. Sí. Aquí voy a venir a comprar mis cositas. También hay accesorios. Jareticos. Hay moñas. Aquí voy a coger unas tijeritas. Porque. Ah. Tijeras no. Son cuchillas. Porque mi mamá me pidió. Paquetico de cuchillas. Así que le voy a llevar. También hay moñitas. De todos los estilos. De todos los colores. Aquí es donde le compro las moñas a Dana. Ya estoy por acá en el centro. Ya compré lo que iba a comprar. Miren las bolsas. Y miren todos los negocios. Tienen un tarro de agua. Con el jabón. Desinfectante. Miren los negocios. Como los tienen. Todos tienen su tarrito de agua. Tal vez n Rose. Tienes. 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 ¡Oh!